RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 47 minutos Hace días atrás nuestros compañeros de aquí del canal RTV estuvieron en el Carmen de Darien escuchando el informe de rendición de cuentas que entregó el señor alcalde Erling Ibargüe pues nosotros los vamos a dejar con ese informe para que la gente de Darien que está aquí en Quindó que no pudo ir, conozca en detalle lo que se ha venido haciendo en esta población una población que en días pasados pues se presentó un fuerte vendaval se echó hasta el apellido una población donde la gente tiene que andar sobre unos tablones porque los dragados no se han hecho en las bocas una población que sufre donde hay gente que tiene problemas para poder caminar por enfermedades pero tienen que cargarlos con todas las dificultades en fin, poblaciones de nuestro departamento que así no van a tener desarrollo con tanta problemática pero bueno, escuchemos lo que ha hecho el alcalde y todos sus secretarios nosotros los dejamos y los esperamos mañana a las 7 de la mañana con más información aquí en el canal de RTVE solamente decirles que Dios les bendiga y que pasen un resto de días muy tranquilos primero que todo quiero darle un saludo de bienvenida un saludo muy cordial y caluroso a todas las personas aquí presentes a todos y todas de verdad que nos sentimos complacidos de tenerlo a ustedes aquí en este acto tan importante hoy quiero decirles que a través de la ley 1712 que nos señala y nos dice que nosotros como municipio nosotros como entidad pública estamos obligados a dar este informe de transparencia a toda nuestra comunidad a toda la ciudadanía y por eso nosotros como entidad pública hoy estamos dándole cumplimiento a ese lineamiento que tiene la ley 1712 este es un ejercicio de rendición de cuenta de audiencia pública en donde consideramos que así como la ciudadanía así como la población me eligió como alcalde de nuestro municipio así mismo hoy estoy aquí al frente de ustedes diciéndole de qué manera nosotros venimos y venimos ejecutando y venimos haciendo las cosas en el marco de normatividades y en el y con todo el alineamiento de la constitución y es presentarles a ustedes de qué forma hemos venido nosotros ejecutando los recursos que nosotros manejamos no como alcalde sino que con la figura de gerente con la figura de gerente de esta importante empresa que se llama municipio carmen del darien esa es la motivación por el cual nosotros estamos aquí esa es la motivación por la cual nosotros estamos aquí y hemos dicho y soy de los que siempre digo que para que haya y para que el municipio donde estamos nosotros gerenciando continuo un curso continuo un curso de tal manera que se puede haber reflejado esa serie de gestiones esa serie de compromiso esa serie de desarrollo para nuestras comunidades se imparten desde el momento que nosotros como administración en el momento que vayamos saliendo entregando al gobierno podamos presentar a la administración entrante un buen empalme en la medida que nosotros hagamos un buen empalme con la administración entrante y la administración saliente créame que las posibilidades del municipio se van a vislumbrar con mucho más claridad y se va a tener el camino despejado para hacer mejor gestiones hoy quiero decirles que por toda razón nosotros en cierto modo cuando asumimos la administración no tuvimos todas las posibilidades con un empalme exhaustivo un empalme donde realmente se pudiera mirar todo el registro se pudiera mirar todas las gestiones de manera transparente para así nosotros empezar unas gestiones también apalancadas con esa administración que nos está entregando con esto no quiero decir que no nos entregaron si nos entregaron pero si quiero decir que recibimos el municipio en donde de tal forma necesitábamos hubiese mucho más claridad en la entrega de toda la información financiera en la entrega de toda la información contable para nosotros poder desarrollar nuestra labor con mucho más facilidad y eso de no haber sido así el municipio y la administración sufrió todas las consecuencias porque en su momento no teníamos la posibilidad de llegar a diferentes entidades estatales y poder hacer gestiones de manera inmediata y articulada con estas entidades ¿por qué? porque en cierto modo teníamos dificultad y teníamos y estábamos castigados con muchas entidades castigados con muchas entidades en el caso de que conseguimos el municipio certificado municipio certificado quiere decir que no tiene opciones de manera propia para desarrollar y ejecutar su propio recurso llegamos a la administración en donde necesitamos y para nadie un secreto que aquí el único desarrollo que podemos reflejar en nuestro municipio es a través de tener una carretera a través de tener unas vías y en la medida que nosotros no pensemos en eso Carmen de Darien va a estar como la Cenicienta va a estar en el anonimato y no vamos a poder nosotros desarrollar unas acciones que son vitales para que nuestro municipio pueda surgir y por eso llegamos a un día y en un día también nos encontramos con la barrera que no podíamos hacer gestiones para nosotros desarrollar esos proyectos tan importantes como es la carretera allí me tocó subir y bajar escalera para mirar de qué manera nosotros desanclábamos toda esa situación que se estaba presentando y de ese modo pude lograr de que se hiciera la gestión es pertinente y necesaria para poder nosotros ahora sí formular los proyectos ahora sí tener viabilidad de los proyectos con el TMP fue igual teníamos la puerta cerrada y no podíamos avanzar porque había unos proyectos que no se habían finalizado unas actas que no se habían finalizado y lo vemos como muy sencillo y por eso se lo he hecho si el proyecto no se finaliza por ese solo motivo es una situación incómoda para nosotros poder seguir haciendo gestiones por eso es tan sencillo por un acta también tuvimos dificultad con la idea porque en cierto modo no se le hizo la transferencia necesaria que hay que hacerle por ley y por eso también tuvimos dificultad nos tocó entrar a hacer unos convenios para poder nosotros mirar de que manera podíamos no estar expuestos a una sanción de la misma forma lo hicimos con Coechocó llegamos a Coechocó también hace gestiones nos encontramos también con la misma barrera nos tocó hacer lo mismo hacer convenio con Coechocó para que Coechocó nos permitiera a nosotros poder llegar a la corporación hacer este tipo de gestiones nos encontramos también con la UTC y hoy a mí me ha reclamado muchos padres de familia muchas familias porque no existe convenio con la Universidad Tecnológica del Chocó para los estudiantes que están en la ciudad de Quito y es precisamente porque hicimos todas las gestiones para que ese convenio se reactivara y beneficiara aquellos estudiantes que están en Quito pero me dijo alcalde tengo las mejores intenciones pero ustedes tienen una deuda de la administración anterior con más de 75 millones de pesos que no la ha cancelado y hasta tanto usted no se ponga al día no podemos celebrar nuevo convenio para aquellos estudiantes de la capital del departamento como no teníamos los recursos suficientes y para poder dar la posibilidad de que los estudiantes de aquí de la cabecera municipal y de todos los corregimientos y de todo el municipio pudieran acceder a la universidad nos tocó también hacer un convenio con la universidad tecnológica del Chocó para poder nosotros dar la posibilidad a los estudiantes que están y que residen acá de manera directa en el municipio hoy ya se despeja todo y a partir a partir de enero estamos ya nosotros dando la posibilidad a todos los estudiantes que son de acá del municipio y vive y está estudiando en Quinto de subsidiarle el 100% de su matrícula en materia de salud nosotros hemos hecho todos los esfuerzos y ustedes saben que la salud de nuestro municipio no es la mejor los recursos de salud pública que no llegan tampoco son suficientes y por esa razón no podemos nosotros desarrollar todos los temas que queremos hacer aquí en el tema de salud ustedes saben que la GPS y es yo crítico de la GPS porque hoy la GPS de todo el país lo único que están haciendo es quedarse con los recursos y no están prestando un buen servicio a su población que tienen asegurada así y eso en vista de eso se planteó una reunión una mesa de salud aquí en el municipio y esa mesa de salud la verdad que tuvimos los mejores resultados porque a través de esa mesa de salud por lo menos vamos a mitigar y se quedó entre los compromisos que como aquí tenemos un solo médico y a veces si hay una remisión se va el médico para esa remisión y nos queda descuidado el centro de salud y ustedes saben qué significa ese espacio que está dejando el médico de cubrir allí mientras él sale significa mucho porque no sabemos en qué momento a cualquiera de manera simultánea no solamente una urgencia dos, tres, cuatro miles de urgencias en el preciso momento que eso se puede decir se puede presentar y allí es donde vamos a tener la problemática porque no tenemos médico por eso nosotros nos paramos en la raya el día de la mesa y se logró concertadamente con toda la GPS la GPS la Administración Municipal y demás actores y sujetos que tienen que ver en la prestación del servicio de salud de que necesitábamos que nos solucionaran de una vez por toda la situación de otro médico como mínimo otro médico hoy a través de esa petición en la mesa y concertado con las EPS se logró y se concertó más bien de que a partir del primero de septiembre se va a tener otro médico acá en el centro de salud ya serían dos médicos hoy precisamente tenemos un corregimiento descuidado también en el sentido de la prestación de servicios inmediato como es auxiliar de enfermería y promotores también se logró en esa importante mesa de que se pudiese se pudiese nombrar a partir del primero de septiembre una enfermera a todos los corregimientos que hoy adolecen también de esos servicios de auxiliar de enfermería entre esos quedó beneficiado el corregimiento de brisas y ustedes saben que brisa es un corregimiento que la verdad es es el hijo mayor es el hijo mayor del municipio igualmente tenemos la situación en educación en educación tenemos la misma situación la educación de nuestro municipio ustedes saben que también es puberrima aquí en el municipio y yo como responsable directo de todos los procesos de salud procesos de educación me tengo que dar la pena a ver cómo hago para darle solución a esta importante problemática en su momento por eso nosotros hemos adelantado gestiones para hacer los cubrimientos de las vacantes que hay en educación aún faltan docentes en algunos corregimientos y comunidades pero hemos avanzado hay unos compromisos y esos compromisos vamos a hacer el seguimiento para que el secretario de educación cumpla con la planta completa de docente en nuestro municipio y lo vamos a hacer permanentemente ese seguimiento con apoyo con apoyo de las comunidades con apoyo de los líderes con apoyo de los representantes legales por eso la situación no es de recursos humanos tampoco sino también de infraestructura tenemos dificultades en infraestructura y allá le hemos venido apuntando a la infraestructura educativa allá le hemos venido apuntando hoy nosotros con los escasos recursos y sabiendo hacer la distribución hemos mitigado y hemos venido dándole soluciones a aquellas comunidades que tienen mayor problema priorizadamente y por eso allí estamos poco a poco solucionando esa problemática es el caso de de la iguana en la iguana no había escuela definitivamente no había escuela allá en este momento prácticamente ya casi está entregando esa obra estamos haciendo una sede educativa una sede educativa es lo mismo que decir una escuela es una sede educativa entonces ahí ya le estamos dando solución a la iguana en el tema de infraestructura en Caracolí también estamos construyendo una escuela en este momento también está que recibimos esa sede educativa en Camelia son humanitaria son humanitaria tenemos dificultades también hoy podemos decir también que ya esa escuela se hizo realidad ahí tenemos la escuela también en Camelia en Pueblo Nuevo hay un asignamiento en Pueblo Nuevo lo que tiene que ver con infraestructura educativa allá allá hicimos una escuela en Pueblo Nuevo y Guamiando en Cayoceco en este momento ya le vamos a dar solución a Cayoceco en los próximos días para que allá en Cayoceco también tenga una escuela ya está contratada esa escuela en Cayoceco y Guamiando y lo hicimos por varias razones lo hicimos porque realmente Guamiando perdón Cayoceco es Carmen del Darío y Cayoceco estuvo muy abandonado y ellos por esa razón querían irse para Murindo pero le estamos llevando la oferta a nosotros de infraestructura allá la oferta de infraestructura para que ellos se sientan con mucho más confianza con la administración hemos hecho mejoramientos también en esa materia en lo que tiene que ver con la escuela de Brisa ahí dimos un aporte para el centro educativo de Brisa Primitivo Palacio allá dimos un aporte dimosín dimos cemento y arreglamos la parte administrativa de la sala de profesores también lo hicimos en Brisa en Andalucía de la Torre también coayudamos a construir la escuela en Andalucía de la Torre en Domingo hicimos un mejoramiento a estas alturas ya ese mejoramiento se ha agotado pero hicimos un mejoramiento en Domingo en Domingo en Vigía de Curvarado también hicimos un envejecimiento en Vigía de Curvarado en Despensabaja también hicimos un envejecimiento de la Sede 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 donde está Turri también cierto turri hicimos mejoramiento allá en su escuela en Costa de Oro donde está Fuencito allá está hicimos un mejoramiento en Costa de Oro también lo hicimos en Villaluz también también hicimos y solucionamos una problemática que tenía Villaluz a través de una escuela temporales allí me decía un concejal que en este momento hay dificultad en el techo y vamos a arreglar ese techo de la escuela de Villaluz el encerramiento aquí de la institución educativa ahí lo están viendo esa inversión también la hicimos en San José de Jengado para los próximos días también vamos a hacer un mejoramiento y vamos a hacer una unidad sanitaria también ya eso está contratado en San José de Jengado en primera infancia en primera infancia tenemos dificultades y quiero decirle una cosa ahorita que llega antes de llegar a la del PAE en primera infancia los recursos son pocos nosotros manejamos unos poquitos recursos del 1176 decreto 1176 y por ahí a veces nos toca jugar para poder entrar apoyar apoyar la prestación de esos servicios allí en el tema de infraestructura en Vigía y el Curparado construimos construimos eh hicimos la construcción de la casa de la casa de restaurante escolar de restaurante escolar si hemos hecho también algunos mejoramientos como aquí mismo en la cabecera municipal de restaurante escolar hemos hecho dotaciones a través del COMPES con esos recursos del COMPES hemos hecho dotaciones a los restaurantes a la primera infancia si en donde ofertamos por parte de los mismos de las mismas entidades que ellos mismos digan que es lo que necesita el CDI que es lo que necesitan todos los niños de grado cero que necesita la institución que necesita cada una de las de las sedes educativas en cuanto a primera infancia y allá allá le hemos invertido su recurso del COMPES eso lo hemos hecho nosotros nos han llegado dos COMPES hasta el momento ya con recursos y lo hemos distribuido de esa forma si estamos pendientes con el próximo COMPES que creo que ya llegó pero eso es concertado directamente con los rectores y con los coordinadores de los CDI el PAE el PAE hoy nosotros usted puede hacer la evaluación a la Secretaría de Desarrollo de Integración Social del Departamento del Chocó y estamos entre los tres municipios que hoy estamos prestando el servicio de restaurante escolar de todo el Departamento del Chocó el Carmen del Darien Carmen del Atrato y no recuerdo que otro municipio únicamente están prestando los servicios de restaurante escolar en todo el Departamento y eso se lo pueden preguntar a cualquier funcionario de la Oficina de Integración Social del Departamento del Chocó y saben por qué por los buenos manejos que le hemos dado a los recursos porque los otros municipios están asfixiados esperando únicamente los recursos que le manda el Departamento pero como nosotros hemos sabido distribuir esos recursos estamos haciendo esa prestación del servicio así lo estamos haciendo en el tema de la vivienda también hemos avanzado ustedes saben que aquí se está construyendo una vivienda esa vivienda viene por el fondo de adaptación a través de Confacho una vivienda que viene desde 2010 pero la resalto porque nosotros como entidad pública del Estado y la administración local hemos facilitado y hemos hecho todo lo posible para que esa obra se lleve a cabo haciendo la vigilancia y control haciendo el seguimiento por parte de planeación y hemos estado muy atentos para todo lo que ellos han necesitado se lo hemos puesto allí para que ellos nos digan de que el municipio y la administración municipal ha sido ajena en la construcción de esa vivienda ¿sí? Entonces pienso que y creo que es algo que tenemos que resaltar porque nosotros estamos también aportando todo ese recurso para poder que las cosas funcionen bien ¿sí? Tenemos otras otros planes de vivienda que ya en su momento de planeación y su intervención de planeación la va a hacer y igualmente en el tema de la infraestructura en este momento estamos construyendo el centro de vida y recreación del adulto mayor el centro de vida y recreación del adulto mayor hoy más que nunca los adultos mayores de nuestro municipio requieren tener un espacio libre un espacio donde ellos se sientan tranquilos para poder interactuar y mirar sus vivencias del antepasado y allá estamos haciendo nosotros la casa del adulto mayor que es la construcción del centro de vida y lo hacemos con ese propósito y me voy a conseguir la dotación con la gobernación donde ellos van a tener su televisión televisora ya van a tener silla de todo una cocina bien dotada si no la hace la gobernación nosotros lo hacemos con la administración municipal así lo tenemos los adultos mayores la casa de la cultura también se está construyendo la casa de la cultura moviado a Bogotá hablé con la doctora Zulia Zulia que le agradezco que por ella hoy ese proyecto se me hizo realidad me puso en contacto con con el equipo de la casa de la cultura y hoy después de ir venir a hacer todas las gestiones por parte de planeación municipal que fueron viciosos para eso ahí tenemos ya la construcción de la casa de la cultura con esa gestión que hicimos ahí en ese entonces estaba Cristobalina y tenemos que resaltar porque andábamos cogido de la mano y ella estuvo en varias en varias visitas que yo hice al ministerio y me acompañó y coayudó también para convencer de que este proyecto si sea realidad quiero resaltar eso de ella casa comunitaria domingo hoy estamos haciendo una casa comunitaria también en domingo y la estamos haciendo en área de que la comunidad de domingo también tiene un espacio y no se reúna siempre en los bailaderos ni en otro escenario diferente y tiene un espacio cómodo y por eso no fue cosa inventaria sino que la misma comunidad le va diciendo a uno en dos escenarios siendo candidato y siendo alcalde y por eso mire la necesidad de que se necesitaba la casa comunitaria allí en domingo como en otras comunidades y lo mínimo lo mínimo que nosotros como comunidad nosotros como población debemos de tener en sus comunidades lo mínimo lo mínimo debe ser una casa comunitaria donde podamos no reunirnos eso es y por eso estamos haciendo las cosas y hoy ya la casa de comunitario domingo todo se le está convirtiendo en realidad si incluyendo un segundo piso que la asignamos la estamos asignando a los cuatro consejos comunitarios abajo en el primer piso porque hay dos plantas en el primer piso va a funcionar todo lo que tiene que ver con la casa comunitaria como reuniones eventos sociales y toda esa serie de actividades que se hagan comunitaria y en el segundo piso concertado con los consejos comunitarios mirando la necesidad allá le tenemos ese segundo piso única y exclusivamente para la oficina de los cuatro consejos comunitarios de domingo así y ahí está la casa que la estamos construyendo puentes de acceso al cementerio domingo hoy los que conocemos al cementerio domingo no hemos dado cuenta que para llevar para llevar allá hablemos así un muerto allá domingo y subirlo hasta allá donde podemos darle cristiana sepultura era difícil difícil por la pendiente y la loma que eso tiene hoy ya podemos decir que tenemos un puente de acceso en concreto con pasamano en donde ya no vamos a tener esa dificultad para hacer y llevar a nuestros familiares allá a ese campo santo allá también está allá el puente de acceso en domingo también hicimos el esfuerzo para para que domingo también estuviese una cancha de fútbol estamos en todo el proceso de adecuación porque ustedes saben que una cancha de fútbol al inicio es difícil pero se pone más fácil cuando ya la utilizan y ahora sí se convierte en utilidad propia para para los jóvenes y hoy en domingo no teníamos una cancha de fútbol y los jóvenes hay que tenerlos ocupados haciendo algo y siempre los jóvenes me decían alcalde necesitamos que nos construya una cancha de fútbol y por eso nos tomamos la tarea de trabajar en ese tema la cancha ya ha jugado varios partidos cierto y eso es lo que queremos nosotros contribuyendo se le hizo su tribuna y está funcionando la cancha en este momento como está inundada está así pero la invitación que yo le hago a la comunidad domingo es que una vez que tenemos que seguir monitoreando esa cancha y no la podemos dejar acabar porque si nosotros mismos las obras que tenemos no las hacemos monitoreando no hacemos seguimiento como comunidad para cuidar lo nuestro para cuidar lo que es de nosotros créanme que las cosas se deterioran y ahí es donde es un problema bastante grave para el municipio también para poder hacer lo mismo que ya hizo sabiendo que la comunidad también debe participar por lo mínimo en eso y esa es la recomendación que le hago entonces ahí tenemos la cancha de fútbol domingo construcción del parque de la grande hoy construimos el parque de la grande es un parque que moderno es un parque que está dejando mucho que decir y la verdad que dale las gracias a la secretaría de planeación a todos mis compañeros el equipo de mi administración que estuvieron muy al tanto también para que esa obra se hiciera realidad como todas las obras que le estoy mencionando no ha sido el esfuerzo del alcalde solo ni gestiones sino todo mi equipo interconexión eléctrica de montaño ustedes saben que el único corregimiento que no estaba interconectado era Villanueva montaño hoy a través de un convenio que se hizo con la empresa de servicios públicos nosotros logramos ya interconectar montaño estamos haciendo un trabajo de potencialización de esas redes para tener la posibilidad de que la energía sea mucho más potente y con mucho más eficiencia puente de acceso de Villaluz en Villaluz también hicimos un puente de acceso en Villaluz hoy tenemos en Villaluz un puente de acceso que le brinda la posibilidad no solamente a la población de Villaluz sino a todos los que visitemos Villaluz ya no venimos obligatoriamente por Caño Claro por el río sino que lo podemos hacer por el río grande de Curvarado mucho más rápido Villaluz puente de acceso de Tortuga la comunidad de Tortuga allá también necesitamos un puente de acceso en Tortuga también lo hicimos el puente en Tortuga puente de acceso en Caño Claro también hicimos un puente de acceso en Caño Claro que se instalaron hoy quiero decirles que en esta semana se instalaron se instaló el muelle de la Grande un muelle que instaló el Ministerio el Ministerio de Defensa pero fue a través de las gestiones también que nosotros las peticiones que le hicimos a ellos a través de planeación y allá está por eso cuando fueron a instalar el muelle lo primero que hice fue llamar al Ministerio que se lo dije al Consejo porque no nos tuvieron en cuenta para nosotros hacer partícipe de esa instalación por lo menos que la comunidad se diera cuenta que nosotros también somos actores en ese proceso aún los recursos sugieron del Ministerio de Defensa pero ellos saben que las gestiones que se hicieron para la construcción de ese de ese muelle surgió de acá de la Administración Municipal la petición que le hicimos es más que apenas no iban a construir únicamente un solo muelle uno o dos muelles me parece que la cabecera municipal de Curvarado y el de Domingo y nosotros le dimos no vamos a construir los otros muelles en Vigía de Curvarado vamos a construir los otros muelles en Montaño ahí tenemos y en los próximos 15, 20 días máximo o un mes por decirlo así ya están instalando los otros muelles allí en esas comunidades ese muelle la grande quedó como centro piloto centro piloto para tratar de mostrarle a toda la ciudadanía a todo el público que así van a quedar los otros muelles de los otros corregimientos en lo que tiene que ver con la participación comunitaria ustedes saben que es fundamental la participación comunitaria en este escenario de la administración por eso continuamos apoyando todo lo que tiene que ver con las fiestas patronales de toda nuestra región de todos los corregimientos tenemos el programa de la alcaldía de la comunidad también que ahorita una exposición también que le está llegando a las comunidades le está llevando oferta institucional a las comunidades y eso estamos haciendo nosotros entonces estas eran mis palabras quiero decirles que estamos prestos como administración quiero darle las gracias a mi equipo a mi equipo que me acompaña porque hoy la verdad que me siento satisfecho y siento orgullo y honor de tener un equipo selecto en donde hoy no me han dejado solo y han hecho todo lo posible para que nuestro plan de desarrollo se desarrolle como se debe desarrollar muchas gracias a ustedes muchas gracias a todas las mujeres a los indígenas a todos los que nos visitan en esta audiencia pública y decirles a todos muchas gracias que mi Dios me los bendiga ortopédicos del pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovic médico oficiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 94 48 Más Más Más